3 minutos dedícale a Dios en este día Padres no exasperen a sus hijos Más bien fórmelos y corríjanlos Para educarlos bien como el Señor quiere Palabra de Dios te alabamos Señor El texto de hoy es bien claro La educación, la educación Aquella que es necesaria en nuestra vida Y lo dice claramente el texto La educación no exaspera La educación forma La educación corrige La educación ayuda Educar Y saben hoy en día No podemos olvidar El fundamento y la fuerza De la educación Y por qué no hacernos Y ponernos en la tarea de educar En valores En valores Los valores esenciales Son aceptados por todas Y cada una de las sociedades En las que vivimos Ya que esto nos pone en paz Y nos ayuda a vivir en armonía Se puede definir como que son Las reglas de conducta Y actitudes Según las cuales nos comportamos Y que están de acuerdo Con aquello que consideramos correcto Eso es educar en valores Es tan importante Hoy en educar en valores Los valores Se forman desde La niñez Y es tan importante Porque nos permite Adaptarnos A los ambientes De una sana convivencia Y actuar correctamente Con las personas Que nos rodean Solucionar los conflictos Con mayor facilidad Sentirse bien Con uno mismo Y eso Le permite a uno Que logre Crecer Desarrollarse Siendo hombres y mujeres Más seguros Más confiados Más firmes En sus decisiones Y uno Descubre su felicidad Porque eso Lo lleva a uno A estar en paz A estar Encontrándose Frente a la realidad De la vida Que enfrentamos Todos los días Con que criterios Puedo yo Enfrentarme A los problemas Decir Esto no me sirve Esto no me ayuda En mi vida Esto destruye Mi vida Esto no es correcto Aunque me lo quieran Vender como correcto La sociedad en general Tengo el valor La educación El criterio Para decirle no Y eso Es parte De la educación En valores La educación En valores Ayuda Al crecimiento Al desarrollo Personal Contribuye Al desarrollo Integral Como personas A nivel espiritual A nivel intelectual A nivel físico Y eso Y eso Lo hace Y ayuda Para que consigamos Nuestras metas Personales Nuestros sueños Y aprendamos El valor Y la importancia De vivir En paz De no destruirnos Hoy tristemente Los papás Se les ha olvidado A muchos Educar en valores Por ejemplo Yo no puedo olvidar Una sola frase Que mi papá Me enseñó Y es Si usted dice algo Cúmplalo Porque la palabra Tiene poder Y si te comprometes En hacer algo Cúmplalo Porque eso Se llama responsabilidad Eso se llama Compromiso Y desde niño E incluso muchas veces Mi papá me regañó Y me castigó Porque yo decía Una cosa Y iba a hacer otra Y me decía No señor Si usted lo dijo Lo haces Y el mismo Lo transmitía Porque el nos enseñó Que la palabra Tiene fuerza Que la palabra Tiene poder Cuando Nos damos cuenta De estos valores Esencialmente Se reciben En la familia Y hoy papás Se les ha olvidado Educar En valores No tienen Testimonio Para educar En valores Y eso no lo podemos Perder Y tristemente Por eso estamos Viendo Los desastres Sociales Que se observan En la juventud En la actualidad Jóvenes Sin criterios Jóvenes Sin valores Jóvenes Niños Y personas Adultas Sin identidad Clara La razón Han perdido El valor Ahora de adulto Ahora de adulto Muy probablemente Ya no los encuentra Y ya no los tiene Y ya no los tiene tan claros Los valores se forman Desde la infancia Para desarrollarlos En la juventud Por eso la famosa frase Que a veces Que a veces hemos escuchado Y que ni atención Le ponemos Cuando educamos El niño Cuando educamos El niño Esa educación Ayuda A formar El hombre Del mañana Ey educa Educa en valores No tengan Miedos papás De educar En valores Educa Tiembla El alma Para enfrentar Los problemas De la vida De la diario Vivir Y de la vida Que nos enfrentamos Todos los días A todos ustedes Una bendición Muy especial En este día Y que sea Dios Todopoderoso Que nos acompañe Y nos proteja En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Te bendiga Amén